Música Hola, mi nombre es Rocío Rodríguez Soy actualmente profesora número C del colegio Alberto Ulliz Gana Ayer recibí la noticia que salía acreditada en el proceso de acreditación de excelencia pedagógica para este año 2013 Considero que es un logro importante debido al esfuerzo y a toda la carga que significa este reconocimiento a la labor que hacemos nosotros como docentes Es un trabajo arduo, es un trabajo de mucho tiempo en el que incluye un trabajo tanto en el aula como un examen al finalizar el proceso Entonces es más que nada un reconocimiento a todo el trabajo que hay detrás y de preparación para que los niños tengan un aprendizaje lo más significativo para ellos También es importante el plus que tenemos en este colegio que tiene que ver con el trabajar con el programa ILEM Que lo implementamos a través de todos los profesores del primer ciclo Así que es súper importante además el apoyo de ese trabajo Siento que ha significado un aporte El trabajo ILEM, el trabajo en el programa ha significado un aporte en este reconocimiento que se ha hecho ¿Cuál es tu rol ahí? Bueno, yo soy coordinadora ILEM Sí No, 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 no ¡Suscríbete!